¿Necesita el entendimiento creado alguna luz creada para ver la esencia de Dios? La objeción es por las que parece que el entendimiento creado no necesita ninguna luz creada para ver la esencia de Dios. Pues lo que en sí mismo es lucido en las cosas sensibles, no necesita ninguna otra luz para ser visto. Luego lo mismo se aplica a las cosas inteligibles. Ahora bien, Dios es luz inteligible. Luego no se le ve por medio de ninguna luz creada. Dos Si se ve a Dios a través de un medium, no se le ve en su esencia. Pero si es visto por alguna luz creada, él es visto a través de un medio. Luego no se le ve en su esencia. Tres Además, lo creado puede ser natural a alguna criatura. Luego, si la esencia de Dios se ve a través de alguna luz creada, tal luz puede hacerse natural a alguna otra criatura, y así, aquella criatura no necesitaría de ninguna otra luz para ver a Dios, lo cual es imposible. Luego no es necesario que toda criatura requiera de una luz sobreañadida para ver la esencia de Dios. Por el contrario, está escrito, En tu luz veremos la luz, Sal 35, 10. Respondo que todo lo que se eleva a lo que excede a su naturaleza, debe ser preparado por alguna disposición por encima de su naturaleza, como, por ejemplo, si el aire va a recibir la forma de fuego, debe estar preparado por alguna disposición para tal forma. Pero cuando cualquier intelecto creado ve la esencia de Dios, la esencia misma de Dios se convierte en la forma inteligible del intelecto. Por eso es necesario que se añada al intelecto alguna disposición sobrenatural para que se eleve a tan grande y sublime altura. Ahora bien, como la potencia natural del entendimiento creado no sirve para ver la esencia de Dios, como quedó demostrado en el artículo anterior, es necesario que por la gracia divina se añada la potencia del entendimiento. Ahora bien, este aumento de las facultades intelectuales se llama iluminación del intelecto, como también llamamos al objeto inteligible mismo con el nombre de luz de iluminación. Y esta es la luz de la que se habla en el Apocalipsis, Apac 9 y 23 La gloria de Dios la ha iluminado a saber la sociedad de los bienaventurados que ven a Dios. Por esta luz los bienaventurados se hacen deiformes, es decir, como a Dios, según el dicho, cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, y, burm, porque, le veremos tal como él es, 1 y en 2, 2. A las objeciones, 1. La luz creada es necesaria para ver la esencia de Dios, no para hacer inteligible la esencia de Dios, que es inteligible por sí misma, sino para que el intelecto pueda comprender del mismo modo que el hábito. Hace que un poder sea capaz de actuar. Así también la luz corpórea es necesaria en cuanto a la vista exterior, en cuanto hace el medio realmente transparente y susceptible de color. 2. Esta luz se requiere para ver la esencia divina, no como una semejanza en la que se ve a Dios, sino como una perfección del intelecto, fortaleciéndola para ver a Dios. Por lo tanto, se puede decir que esta luz debe describirse no como un medio en el que se ve a Dios, sino como uno por el cual se le ve, y tal medio no quita la visión inmediata de Dios. 3. La disposición a la forma del fuego sólo puede ser natural en el sujeto de esa forma. Por lo tanto, la luz de la gloria no puede ser natural a una criatura a menos que la criatura tenga una naturaleza divina, lo cual es imposible pero por esta luz la criatura racional se hace deforme, como se dice en este artículo.